¡Hola! ¿Qué te llamamos? ¡Ay, niñas, mi pelo! ¡Chango! 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 ¡Mira, mira, mira! ¿Por qué no tenías uño? ¡Póngala ahí! ¡Ah, doña Laura! ¡Dese una vuelta, niña Laura! ¡Y dele hoy, pues! ¡Apunte! ¡Póngala bien! ¡Fuera! ¡Ginazo! ¡Fuera, tres! ¡Ahhh! ¡Dios! No vi, porque yo lo vi el de... ¡Ahhh! ¡El dos! ¡El número dos! ¡Gracias! Sí, ¿eh? ¿Este fue el número dos? ¡Vamos! ¡No, no, papá! ¡Está un fire ahí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El número dos! ¡Ahhh! 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 ¡No, es que este chango no se vino a hacer! ¡Está poniendo, seando! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Ya terminaron de hacer más! ¡Date, pate! ¡Me voy a poner la pañaleta! ¡Ahhh! 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 ¡No la mitad! ¡Porque no se sabe todavía! ¡No, Dele! ¡Ya es el último juego que se hace de ese! ¡De hecho es no todo! ¡Dele! ¡Dele! ¡De poquito! ¡Todo! ¡Allá estuvo! ¡Allá estuvo! ¡No! ¡Allá estuvo! ¡Dejálo! ¡Dejálo! ¡Porque no se sabe el otro! ¡Ahorita va este! ¡Y después voy yo de vuelta! ¡Ay! ¡Ni está helada! ¡No! ¡Dale! ¡Amarran al chango! ¡Amarran al chango! ¡Ay! ¡Lo despierta uno! ¡Ja! ¡Allá fue! ¡Allá fue! ¡Dale chiquitín! ¡Como lo siento! ¡Vaya está el chango! ¡Ay! ¡Qué helado! ¡Qué helado! ¡Ya, hombre! ¡Qué helado! ¡Por si tenés calor! ¡Por si tenés calor y todo el frío! ¡Ajá! ¡No lo soquen! ¡Ah! ¡No lo soquen! ¡Dale! ¡Que llueve! ¡Dale! 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 ¡Ajá! ¡Dale! ¡Gualdad! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Jaja! ¡Nada sin amarrarselo! ¡Nada sin amarrarselo! ¡Ajá! ¡Uuu! ¡Dale! ojalá si poquita poquita todas sirio le tenemos que decir algo le cae le cae le cae ahí le cae que barbaridad usted nadie la amarró no no a ella nadie la amarró 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 el rosado este como se llama este eso de lo del agua de maravillado uno mentira mira 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 uno está viendo no estoy viendo no estoy viendo bien no estoy viendo ahora está la cámara ¿cuánto te lo veo? uno y no voy a poner el uno quizá yo digo uno dale pues tílela 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 cuando me está viendo ahora me estoy viendo ahhhh 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 está viendo está viendo está viendo ahhhh es que no me caí ni bien caí abajo cuando ya le habian puesto ay me ha perdido ve 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 si garrita mi ni bien caí abajo vení garrita no os vimos a la naranja dale dale presidencia rpm de la laga ve 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 놀�a el cuántos dedos mirás uno afuera afuera ¿Cuál es el otro plazo? Más para allá, pies firmes Papá, vos en el campeón Garne, no palabra no Ya no, si en el 3 creo que había caído No ha caído el 3 No ha caído el 3 Ya ha aceptado la derrota, Camerota No, no ha caído la derrota No, no ha caído la derrota Y salí para afuera No, le voy a volver de vuelta Esa va a leer mucha Pero es un granero Garrita No me cayó ese número Yo sé que no me cayó Júralo que no me cayó Júralo, sentarte rápido No, lo voy a volver a hacer porque no cayó ese Ese cayó Miras el video después, lo miras Después lo ves Después lo ves Yo voy a ver el mío también No, espera Te voy a quitar la camisa Tate 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 No, no está enlada Ya va No, ve El único pantalón que tenía Yo no quería mojar El único pantalón que tenía Yo no quería mojar Como está el clima No se puede estar secando la ropa No tengo ropa pero bueno fuera no me lo vayas a poner uno no, no lo vayas a poner los chanclazos fuera no, 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 no caí fuera no es un estrés que cayó no ponlo por si va que el 3 cayó el 3 cayó el 3 cayó el nuevo ajo maquillaje loco como no hay maquillaje devuélvalo póngala a comer ajo no, ya se no, no, no no, no, no no, no, no no, pero mira no, no, no no, no 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 dale de vuelta de la última vez y si no, dale el enduro la pelotilla chingu la pelotilla arreglate el hombre Laura dale dale hombre ya Laura apurate es que está abierto yo no estaba abierto ya Laura dale, dale hombre arreglalo arreglalo mire que nos lo arregla bien ve nosotros estamos haciendo mal que ojalá que el número ni brincamos cuánto te ha dado en día? 2 que tengo aquí la mano? una pelota que me da 4 no no te la estaba poniendo te la estaba poniendo es que no Laura es que no Laura no laura póngaselo bien hombre y vos no te lo quites querés que te pase lo mismo de hablar? ya va a llorar la babosada ya va a llorar la babosada dale hombre póngalo bien cuánto te vas a mirar? vas a ver dale dale si me llaman pégale vueltas los cabros vos pones 4 4 es que es puro 5 de esquiva si si que no tiene lo que me toco a mi? 3 mamones 3 mamones 3 mamones bye pero como Laura usted no lo hace comer ah? y usted va a comer 3 por el? no yo 3 de los 3 tiene que comer en los 3 comio? ña 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 3 me comí bueno pues aquí estamos un día menos un día menos Vlady yo la vida es que no se comió los dos y no se los trago y yo si voy a demostrar es que? es que? las mamones las mamones pero yo como no me los puedo tragar que voy a hacer? pues cálcelo brasilera y el otro pues allá esta el otro abajo vea chango el cáncer ah pero los tuyos eran chiquititos y los míos miras como son mmm dale 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 vamos Laura ah mira que inteligente bravo ella es disonsiva ella es esta agua de la pared la agua o? ah que si esta ahi y yo que yo vendado yo no sabia lo que iban a hacer y andaba andaba las monedas y el todo mira al estado ah ya no se come se lo va a quedar en la pared es que no se pede vos dir que ella no se lo va a traer pero la juguetas haber comido los ajitos si las van de anglia ya él no tiene hambre no comía desayuno, ni almuerzo, ni cena ni almuerzo, cena, desayuno, almuerzo y cena, amigo este colegio van a comer, piensa no, para la vida en vez de comer el ajo esta primero vamos a comer este voy a ver si me voy a comer no sientes así así es raro yo sé que tú puedes puedes chepa chepa ay dios ya va ahora, ya va a terminar espera, te voy no 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 por eso dice que lo puedo atrever y no lo puedo atrever si otra que te haga uno va, es que yo haye no lo puedo atrever una ahí está no c der que pica como ya lo dije no lo comien pero ella quería demostrar ella dijo que iba a demostrar y ni quiera comer el otro este no me voy a comer bueno pues hasta aquí ya muerto